Bueno, gracias. Feliz de estar aquí en esta entrevista con el escenario de CB. Esta banda tiene ya increíblemente cinco años. Cinco años de mucha música, de muchos toques, de mucha emoción. Hemos tocado en varios países ya. ¿Qué es la banda? Ahora o nunca quiero ver si cumplo mi sueño y desempolvé una guitarra y vi que todavía medio funcionaban mis dedos y empecé a practicar y dije pues que la vida se estaba pasando demasiado rápido y que estaba como en piloto automático y que quería tener una vida sin lamentos. Y el tema de la música era algo necesario que yo tenía que hacer. Entonces empecé a tocar un poco yo solo y después llamé a Mincho que ya conocía de antes y Mincho me presentó a Jerry y tenemos una gran química y todas la misma misión que lo que queremos es componer música original, sobre todo de rock. Aunque hemos compuesto música rock, hemos compuesto música alternativa, música acústica, yo tomo esto pues muy en serio y trato de darle lo mejor de mi hijo. Entonces no lo estoy tomando a la ligera, sino realmente estoy sumamente apasionado por este proyecto, como están mis amigos aquí. Todo empezó realmente como probando, realmente encontramos una gran química desde el primer día con Fernando, con las ideas musicales que tenía Fernando y pues Jerry y yo nos acostumbramos súper bien, compartimos una misma misión musical. Entonces a medida que iban saliendo las canciones, Fernando más que todo proponiendo una idea, nosotros aportando a la idea, fue saliendo lo que es Steady Rolling y realmente sí considero que hemos ido como teniendo muchos tipos de música adaptándolas a las canciones originales de nosotros y eso creo que nos da mucha versatilidad. Y ahora después de 5 años pues ya los toques se llenan, tenemos 20 mil seguidores en Spotify, tenemos pues videos de musicales de 1.2 millones de personas que los han visto, o sea que ya hemos tenido a través de mucho tiempo ya un cierto pues éxito que es lo que hemos estado luchando por lograr. Tenemos un disco entero que está en todas las plataformas digitales como Spotify, como iTunes, en YouTube también, el disco se llama Steady Rolling, que es nuestra banda, el disco se llama Love and Loss, Amor y Pérdida, y tenemos también 5 sencillos que van a ser parte del segundo disco que también ya lo pueden encontrar en todas las plataformas electrónicas. Estamos organizando festivales de música con la idea de generar una plataforma para que otros músicos con música original puedan darse a conocer a nuevos públicos. ¿Esto es a través de la fundación? No, 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 esto es a través de nosotros que lo estamos haciendo. Se llama Inter Sky Lounge. Hacemos en el techo de Intercontinental unas salitas como estas y metemos como a 400, 500 personas y cada vez tenemos 4 bandas con música original de género distinto con la idea de que cada banda exponga su música original a un nuevo público. Y después nos mandan la música y nosotros decidimos, mira, este género de esta banda podría funcionar bien con esta otra y tratamos de mezclarlo, pero en cada festival vamos a tener nuevas bandas. Mucha perseverancia, o sea, no darse por vencido. Como les digo, en nuestro caso fueron 5 años de estar en lo mismo para poder empezar a agarrar tracciones y hay que tratar de escribir música propia. O sea, el tema de música propia es importante porque el problema en el país es que no hay muchas oportunidades en este país para músicos con música original. Casi todos los bares, casi todos los lugares lo que piden son tributos a bandas conocidas. Podría haber mayor apoyo de las radios, mayor apoyo de los medios para realmente enfocar lo nuestro, ¿verdad, los salvadoreños?